mis hermanos en la misma proporción que la palabra culpa es como una carga sobre nuestros hombros en esa misma proporción la palabra perdón es una inmensa liberación liberación para la persona que es perdonada y liberación para aquel que perdona hoy en día muchas veces y no sólo en el ámbito de la fe católica se habla del perdón y de su fuerza liberadora algo así como recomendando a la persona que se siente ofendida a que tenga la actitud de dar el primer paso hacia el perdón tal como nos lo recomendaba el papa francisco tres años hace cuando visitó este país nuestra querida colombia porque el perdón es liberador el perdón es liberador por varias razones tal vez la primera y quizás la más importante es porque si lo piensas bien no perdonar es tener algo contra alguien y eso significa conservar dentro de tu corazón una mala voluntad mala voluntad que significa voy a insultar mala voluntad que significa voy a maltratar mala voluntad que significa voy a humillar voy a vengarme voy a destruir entonces observa la persona que no perdona es una persona que tiene dentro de su corazón esa mala voluntad y yo te hago una pregunta qué crees que hace esa mala voluntad en tu corazón aún antes de que te vengues o de que insultes o de que maltrates aún antes de que salga por tu boca ese insulto esa palabra que maltrata a la otra persona esa mala voluntad ya está en tu corazón y el problema es que durante todo el tiempo que no perdonas esa mala voluntad está activa en ti es algo parecido a una persona que quisiera vengarse de un vecino y para vengarse del vecino se pone a criar por ejemplo víboras al fin y al cabo pues si tengo muchas víboras algún día esas víboras pueden morder a mi vecino y lo pueden acabar pero mientras tanto te imaginas lo que es criar víboras en tu casa aún suponiendo que ninguna te muerda y te envenene te imaginas lo que implica eso estar criando víboras eso es lo que tú haces cuando tú te abstienes de perdonar por eso el primer sentido del perdón es soltar soltar eso se nota muy bien en la lengua griega donde uno de los sinónimos para perdonar es el verbo lío y ese verbo lío lo que significa es desatar soltar te acuerdas cuando cristo dice a sus apóstoles lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo ese es el verbo lío en griego y ese verbo es el verbo de desatar el verbo de soltar la persona que no perdona es una persona que no suelta y por eso el primer amarrado es el mismo y si te estás amarrando no sólo estás criando víboras sino que te estás haciendo daño esto explica porque es una gran bendición aprender a perdonar recuerda lo que estamos diciendo aprender a perdonar no es lo que en inglés llaman get even getting even no es empatar ojo con esto que este es un malentendido que a veces tenemos a veces creemos que perdonar es algo así como empatar el partido como quien dice tú me la hiciste yo te la hago o tanto como tú me hiciste daño ahora necesito que te humilles eso es tratar de empatar perdonar no es empatar a ver que el espíritu santo permita que mis palabras sean claras y que el espíritu santo nos ayude para que esas palabras penetren en nuestro corazón el perdón no significa que yo voy a tratar de empatar entre otras cosas porque hay cosas que no se pueden empatar piensa tú por ejemplo en una pareja donde alguno lamentablemente yo sé que es horrible sé que es doloroso sé que es humillante pero imagínate que uno de los dos ha caído en infidelidad dime cómo se empata eso dime cómo se logra eso de empatar que quedemos igualitos cómo se logra eso no hay manera de que quede empatado de hecho yo he conocido personas que llenos de rabia porque su pareja les fue infiel entonces dicen ahora yo también voy a ser infiel a mí me impactó mucho la confesión de una mujer de una señora que precisamente hizo eso el esposo yo sé que repugnante sé que es asqueroso lo que hizo el esposo fue infiel con ella y entonces ella por una especie de empatar el famoso getting even esta señora entonces dijo pues ahora yo también voy a ser infiel con él y se puso en la tarea y después de no poco tiempo pues lo logró y efectivamente le fue infiel al esposo como quien dice él me fue infiel con otra pues yo le voy a ser infiel con otro y ahora sí estamos empatados pero en su confesión me impactó muchísimo lo que decía esta señora lejos de sentir paz porque quedábamos empatados ahora sentí que tenía el dolor de lo que él me había hecho y el asco de lo que yo había hecho con mi cuerpo porque yo no amaba a ese tipo con el que me metí yo no yo no lo amaba a él yo simplemente lo usé para desquitarme de mi esposo o sea que antes tenía solo dolor que era un dolor terrible y se le entiende perfectamente pero antes tenía solo dolor ahora tengo dolor y tengo asco y tengo rabia conmigo porque ahora yo ensucié mi propio cuerpo ensucié mi propio corazón ensucié mi vida entonces perdonar no es empatar por favor entendamos lo de una vez perdonar es un acto de libertad es un acto de comprensión de la naturaleza humana por supuesto hay que buscar el perdón de modo que no suceda más daño en la relación hay que buscarlo pero hay que buscarlo desde la conciencia de lo que nos dice cristo en el evangelio que todos somos pecadores observa lo que dice por ejemplo la primera lectura de hoy capítulo 27 27 del eclesiástico dice cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedirle saludo al señor cómo puedes tú que estar criando víboras en tu casa y decirle al señor envíame tus santos ángeles trae tus bendiciones o sea tienes una caja de maldiciones para el que te hizo daño tienes una caja de maltrato para el que te hizo daño y le estás pidiendo a dios que te trate bien observa la incoherencia entonces es muy importante entrar en la dimensión del perdón el perdón que suelta el perdón que libera no se trata de ser tontos por supuesto que hay que buscar las maneras pero hay que buscarla civilizadamente porque es que hay hay maneras de buscar la justicia que en realidad son brutalidad por eso muchas veces la justicia parece que es simplemente afán de venganza lo que ya dijimos empatar hay que buscar justicia hay que buscar que las cosas no se repitan por supuesto eso hay que buscarlo y hay que buscarlo de una manera razonable y humana pero pero mientras llega ese momento es importante soltar es importante quitarse los guantes es importante dejar el orgullo mira en mi experiencia como ser humano como pecador que soy como cristiano que soy desde hace 55 años como sacerdote que soy hace 28 años mi experiencia es que lo único que impide el perdón se llama soberbia y por eso en la medida en que una persona más y más se pone delante de dios y reconoce ante dios sus pecados que es lo que nos propone cristo en el evangelio cuanto más se pone uno frente a dios más mucho más entiende cuán bueno es el señor y entonces comprendiendo la bondad de dios comprendiendo la santidad de dios y abajándose uno ante la inmensidad de dios destruyes esa soberbia que es la que no te está dejando perdonar destruyela destruyela hoy en el nombre del señor no te hagas ese daño deja de crear víboras destruyen el nombre de cristo esa cadena rompe esa cadena y empieza por experimentar libertad tú ayuda a que esa otra persona pueda encontrar un camino lo que hizo cristo con pedro lo que hizo cristo con los demás apóstoles en realidad si cristo se hubiera quedado simplemente reclamándole sí pero me traicionaron no sí ahora vengan fervorositos sí pero me traicionaron ahora hagan buena cara como si no supiera yo que me hubieran traicionado y usted porque me mira así otra vez me va a repetir la mirada traidor que me hizo la otra vez cuando me echaron allá la cruz y usted que no sirvió para nada a ver esa cara de traidor que tiene ese no fue cristo si hay una frase del evangelio que a mí me derrumba por la misericordia de jesús es que después de su pasión ya usted sabe cuál fue el saludo que él les dio a los apóstoles el saludo fue shalom nosotros lo conservamos en el texto griego la paz con vosotros no llegó a reclamar no llegó a aplastar cómo puedes llamarte discípulo de cristo si tú lo único que tienes son reclamos recriminaciones y a hundir al otro cómo puedes ser discípulo de cristo más bien serás discípulo de satanás porque acuérdate que satanás significa acusador entonces es el momento de romper esa cadena claro yo sé que algunos dirán sí padrecito muy bonito todo pero es que uno también es humano sí claro que somos humanos pero no crees tú en que ese dios ya conoce tu humanidad y en que ese dios que conoce tu humanidad te da la gracia te da el espíritu si tú lo pides yo sé que humanamente no se puede me acuerdo un matrimonio muy amigo un matrimonio entrañable para mí que conocí en los principios de mi vida religiosa después esa estimada señora falleció prematuramente ese matrimonio yo lo quise y creo que ellos también me quisieron muchísimo y aprendí muchas cosas de ellos tuvieron sus problemas y en un momento dado esta señora le dijo estas palabras al esposo yo 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 como persona yo como mujer yo no puedo perdonar pero cristo si puede y cristo puede conmigo y yo te perdono en el nombre de jesús y ese día y ese abrazo no sólo se salvó ese matrimonio se salvó esa familia se salvaron una cantidad de cosas que no debo decir aquí porque serían demasiado biográficas eso es precioso ábrete a ese amor cree en ese poder cree en ese amor eso libera si tú eres humano y yo también pero así como somos humanos para pecar así también somos humanos para pedirle al señor que nos dé la gracia de su espíritu y para renovar nuestra vida con el poder con la potencia de su amor amén